En este vídeo vamos a ver cómo pasar de un sólido a chapa metálica Primero realizaríamos un sólido y luego veremos cómo pasar ese sólido a una pieza de chapa metálica Así que si quieres ver cómo lo voy a realizar, quédate a ver este vídeo porque te lo voy a mostrar Y para ello voy a empezar dibujando un sólido Mira, vengo aquí a esta pestaña de crogings, crogings y aquí selecciono este plano de planta Ahora vengo aquí, rectángulo, centro, pincho aquí en origen y realizo un rectángulo por ejemplo hasta ahí Lo voy a acotar, selecciono este lado, este valor 40 y enter Y este otro, 40 y enter Una vez así, cierro, salgo de crogings, control más 7 y ahora Vengo aquí a esta pestaña, operaciones, pincho aquí debajo, geometría de referencia, plano Vengo aquí y selecciono este plano de planta Marco esta casilla, invertir equidistancia, esta distancia 50 De aquí, hasta aquí 50 Una vez así, aceptar Y ahora vengo aquí otra vez, crogings, crogings y selecciono este plano Voy a dibujar aquí Rectángulo en centro, pincho aquí en origen y realizo un rectángulo Un poco más grande que el que he dibujado anteriormente Cierro esto, cota inteligente, lo voy a acotar Selecciono este lado, este valor, 150 y enter Y este otro, 70 y enter Cierro, mira, selecciono este punto, pulso la tecla shift y sin soltar selecciono el origen Vengo aquí y coincidente Cierro, pincho aquí para salir del crogings, control más 7 Y ahora vengo aquí a operaciones Vengo aquí a recubrir Pincho aquí y selecciono Este lado, pincho aquí y este otro Una vez así, vengo aquí y aceptar Lo que he hecho ha sido dibujar aquí un rectángulo Aquí otro un poco más grande Y aplicar la operación de recubrir Ahora voy a realizar un vaciado de esta pieza Mira, vengo aquí, vaciado Selecciono esta cara y aquí marco un valor De uno que sea de expresor Vengo aquí y aceptar Uno será de aquí hasta aquí De esta lista, de este expresor 1 Continúo dibujando, mira, vengo aquí a esta pestaña Chapa metálica Si tú no la tienes activada Por ejemplo, vengo a una de estas O a una de estas también Botón derecho, pestañas Y aquí activo chapa metálica En este caso, vengo aquí Voy a crear una separación entre dos aristas Vengo aquí, rasgadura Pincho aquí y selecciono Esta lista, esta otra Giro un poco la pieza Esta aquí Y esta otra Una vez así, vengo aquí Y aceptar Y ahora vengo aquí Insertar pliegues Pincho aquí Giro un poco la pieza Selecciono esta cara Y este radio de pliegue Lo voy a dejar 0,5 Vengo aquí Y aceptar Hay que aceptar Continúo, vengo aquí Hasta pestaña de croquis Croquis Giro un poco la pieza Selecciono esta cara Vengo aquí Rectángulo en centro Pincho aquí en origen Y realizo un rectángulo Por ejemplo, hasta ahí Voy a acotarlo Selecciono este lado Este valor Bien y Enter Y selecciono este otro lado Este valor, 50 Y Enter Una vez así Cierro Salgo el croquis Control más 7 Y ahora vengo aquí Chapa metálica Extruir y corte Y este valor 10 Que sea pasante Vengo aquí Y aceptar Y ahora para planear Esta pieza De chapa metálica Mira, vengo aquí Desplegar Y ves Ya se despliega Para volver como estaba Vengo aquí otra vez A desplegar Y control más 7 Y quería comentarte Una cosa más Suscrita al canal Para apoyarlo Y ahora voy a cambiar La apariencia de la pieza Mira, vengo aquí Evitar apariencia Vengo aquí a metal Aluminio Y selecciono Aluminio pulido Vengo aquí Y aceptar Dale a me gusta Si te ha gustado este vídeo Puedes dejarme un comentario Compártelo No te olvides de suscribirte Y nos vemos En el próximo vídeo No te olvides de suscribirte Que si te ha gustado este vídeo No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte